Bueno, What up? Yo quiero ma... Ya voy a señalar... ...de Jordan Today que es una y me voy a... El 1 contra el 2 No lo puedo decir... el 1 contra el 2 El 1 contra el 2 Un empate sería bien un empate Porque así me alejo a Más tres, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, tres puntos me alejo A uno, tres, dos Un empate sería ser genial Un empate es genial Para mí un empate sería genial Pero ahí se decide de la liga, la liga El que gana el juego, gana la liga El que pierda, tiene que parar el que gane El que pierda, tiene que parar el que gane El que pierda, tiene que parar el que gane El que pierda, tiene que parar el que gane ¡Gracias! 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 Gracias. 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 45, yo tengo 47, pues los puntos acabamos si habia ganado el juego si habia ganado el juego alguien tiene 3 puntos en vez de 2 mañana en el juego con este que es el superior yo juego tambien en el superior por ciento yo juego a la a la 9 a la 9 a ver que vayna como esta vayna que ven tambien el coso yo no quiero ahora militar ser yo militar yo juego a la que ponen yo tengo que 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 de descanso yo tengo que que me lo tengo que yo tengo que que me lo tengo que yo tengo que de descanso de descanso yo tengo que yo tengo que que de descanso al lo que de descanso a la es la que de descanso de descanso a la cooperación es que voy a jugar el primero yo voy a ganar la vuelta o la ida en mi casa yo el próximo juego es a la A lo vemos a las 11 y 12 a las 11 y 12 yo voy a hacerle entrenamiento a ella bye bye y lo vemos a las 11